Hola chicas, chicos, el día de hoy les traigo estas deliciosas manzanas con caramelo. Miren, nada más, qué belleza. Están para chuparse los dedos, así que si quieres ver cómo las hice, acompáñame a ver el video. Los ingredientes para nuestras manzanas de caramelo serán 2 tazas de azúcar, 1 taza de miel de maíz o miel caro, 1 taza de agua y colorante. En este caso estaré usando colorante rojo porque estoy haciendo la receta básica y también pueden agregar unas gotitas de saborizante, pero tiene que ser un color, pues que sea transparente o que sea del mismo color del colorante que estarán usando. Por aquí tengo una ollita. La ollita que vayan a usar debe de ser más o menos que le quepa lo doble de cantidad del caramelo que van a hacer porque el caramelo empieza a hacer burbujas y sube para arriba. Entonces, no queremos que se tire o que nos vayamos a quemar. También vamos a usar un termómetro para caramelo. El termómetro para caramelo es indispensable si quieren que su caramelo quede perfecto. Muchas veces las personas usan el método de ponerlo en un contenedor y que cuando se hace bolita, ya está listo. Esa es otra de las formas que podemos hacer nuestro caramelo, pero si queremos hacerlo todo más fácil, lo vamos a hacer con un termómetro. Los termómetros no son muy caros y además no son muy útiles. Entonces, yo voy a poner mi agua en la ollita y, ojo, aquí no le estoy todavía prendiendo a la lumbre ni nada. Le voy a poner el azúcar y le voy a poner la miel de maíz. Como les dije, esta miel es miel de maíz clara. Pueden usar miel caro o de cualquier marca, pero que sea transparente. No podemos usar de la que es para los pancakes. Esa no la podemos usar. Pero esta transparente de cualquier marca les va a funcionar perfecto. Vamos a agregarlo todo y lo vamos a mezclar y aún no le hemos prendido a la estufa. Aún no le hemos prendido. Vamos a mezclarlo todo perfectamente. Si siguen estos pasos, les va a quedar el caramelo perfecto, crujiente, nada pegajoso. Entonces, ya que lo tenemos todo bien revuelto, y ya que lo tenemos todo bien. y ya que lo tenemos todo bien revuelto, vamos a retirar la espátula. Esta espátula ya no la voy a necesitar. Cuando le agregue el color, voy a utilizar otra. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner el termómetro. lo voy a poner que no pegue. Este termómetro se engancha aquí en la olla y lo voy a poner que solamente la punta del termómetro llegue al azúcar. La voy a dejar así, que solamente la punta del termómetro llegue al azúcar. y vamos a prender el fuego. Temperatura media-alta. Y lo vamos a dejar aquí, que empiece a hervir. Ahí vean cómo ya va a empezar a hervir. Ya nuestra azúcar está cambiando de color. Se va a poner transparente. Y vamos a tener que dejarla ahí a que hierva sin batirle absolutamente nada. No tenemos que batirle para nada. Y la tenemos que dejar a que llegue hasta 300 grados Fahrenheit. Una vez que llegue a 300 grados Fahrenheit, la vamos a apagar la estufa y la vamos a quitar de lo caliente para empezar a agregar nuestro color. Como ven ahí, ya está hirviendo. Entonces así lo vamos a dejar sin preocuparnos siempre y cuando la estufa no la tengamos a fuego alto porque se va a quemar el caramelo y se va a saber feo. Entonces tenemos que dejarla así a fuego medio-bajo hasta que llegue a los 300 grados Fahrenheit. Aquí en el termómetro está mostrando que ya casi llega a los 150. Miren ahora ya cómo va. Ya va en más de 200 grados Fahrenheit y ya se está poniendo transparente. Vean ahí a qué temperatura va. Pero tenemos que dejar que llegue a los 300. Vean aquí cómo ya está burbujeando aún más. Se ve que está espesando entre más, más. Y aquí ya casi llega a los 250 grados Fahrenheit. Este proceso de hacer el caramelo se tarda más o menos como unos 20 minutos porque el fuego no está alto. Si estuviera alto estaría rápido pero por eso es que se nos quema. A mí siempre me vienen y me dicen muchas chicas Moni, ¿qué hice mal? Mi caramelo no me salió. Está amargo. Se amarga porque se quema. Entonces no debe de quemarse. En este punto debemos de tenerle mucha paciencia si queremos que nos salga bien. Y pues si ya nos vamos a dedicar a hacer manzanas tenemos que invertir un poco y comprar un termómetro. Como les dije, no son muy caros. Aquí en Estados Unidos creo que cuestan como 10 dólares. Pero hay diferentes tipos de termómetros. Y pues aquí lo voy a dejar que termine de subir hasta 300 grados Fahrenheit. Y ahí inmediatamente lo voy a sacar porque no quiero que se pase porque se va a poner demasiado duro. Entonces voy a estarlo checando y si ustedes quieren checar cómo es que va su caramelo y no tienen un termómetro les voy a dar un tip. Pero este yo solamente lo recomiendo para uso personal ya que si lo van a hacer para vender a veces no nos van a quedar igual las manzanas todo el tiempo porque no lo estamos llevando a una temperatura exacta. Y miren esto es lo que vamos a hacer yo por aquí tengo un vaso con agua y tengo un cuchillito lo voy a sumergir en el caramelo y lo voy a meter al agua lo meto al agua y lo voy a dejar unos segundos ahí después de eso voy a checarlo si ya está solificado y vean cómo no vean cómo está chicloso aún está chicloso entonces no queremos que nuestro caramelo quede chicloso debe de quedar duro este es como para hacer manzanas de caramelo del que es suave como tipo chicloso esta es la consistencia que debe de tener pero para que queden unas manzanas crujientes debe de quedar duro como ven aquí ya casi está llegando a los 300 grados fahrenheit aquí debo de cuidarla muy muy bien que no se me vaya a quemar y que también que no se me pase porque si no quedará muy muy crujiente y se va a despedazar todo al momento en que la que muerdamos nuestra manzana por aquí yo ya tengo mi mi silicón tengo una tapeta de silicón donde voy a poner mi manzana y ya tengo mi manzana lista también miren ahí ya está ya está casi llegando casi casi llegando así que la voy a tener mucho cuidado con él aquí miren yo ya tengo mi manzana está limpia y yo estoy usando estos palitos de paleta pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran ya está limpia y desinfectada después en otro video les voy a enseñar como es que yo hago para desinfectarlas y para limpiarlas que no nos queden burbujitas y también eso va a depender mucho también de su caramelo como les quede y ahorita ya está llegando a los 300 así que inmediatamente en cuanto llegue a los 300 yo lo voy a apagar y la voy a quitar del fuego si ustedes ven empieza a cambiar el color entonces ya está llegando a los 300 rapidito voy a agarrar una espátula vamos a agarrar una espátula la voy a quitar del fuego rapidito y rapidito la pongo por acá voy a quitar el termómetro lo voy a llevar a una charola con agua y aquí lo vamos a batir ahora sí y le vamos a agregar el colorante y aquí tengo que tener el colorante listo le voy a agregar el colorante y voy a batirlo voy a batirlo muy bien y aquí le van a agregar ustedes las gotas que ustedes quieran deben de tener cuidado porque se empieza a hacer burbujas empieza a burbujear deben de tener mucho cuidado y vamos a batirlo muy bien si le van a agregar saborizante ahora es el momento también de agregárselo pero yo estoy haciendo una manzana acaramelada con una pues receta básica de las que son rojas ya después les mostraré como es que hago las manzanas que son de colores las manzanas que son de colores esas se las voy a enseñar después y aquí ya que mezclamos todo perfectamente lo siguiente que vamos a hacer vamos a esperar unos segundos vamos a esperar unos segundos a que este caramelo se le bajen las burbujas porque si empezamos a meter nuestra manzana ahorita esa manzana se va a llenar toda de burbujas y no queremos una manzana con burbujas entonces vamos a dejar que se le baje un poco y ya vamos a empezar ahí está le voy a tomar una toma por el otro lado ahí está miren para que lo aprecien mejor y ya que se le están quitando las burbujas entonces vamos a mezclar nuestra manzana a meterla para que ya se bañe del caramelo aquí está ahora vamos a ya que tenemos todas las burbujas que se quitaron vamos a sumergir la manzana y le vamos a dar vuelta la manzana tiene que sumergirse completamente y solamente una vuelta tiene que dar y miren vean nada más la vamos a dejar que escurra muy bien que escurra perfectamente una vez que ya vemos que se están haciendo hilitos los vamos a a pegar por acá y la vamos a bajar esta manzana yo no la limpie porque no es para venta y vean como le quedaron aún burbujas si ustedes se dan cuenta le quedaron burbujas así que deben de limpiarla perfectamente perfectamente y miren así es como nos quedan nuestras manzanas vean nada más si no quieren que les quede exceso en la parte de abajo pues se lo quitan a mi me gusta que les quede ese gordito pero a veces pues la gente es exigente y no quiere que les quede eso y después con lo que me quedo hice unas paletas para que vean que se pueden hacer sus paletas sin el molde no necesitan el molde nada más tienen que poner sus palitos en la parte de donde los van a poner algo donde no se pegue y ahí le van a vaciar un poquito de caramelo yo le puse mis palitos ya que los tenía pues ya que había puesto el caramelo y pues ahí quedaron por encima pero si los ponen primero los palitos les va a quedar el palito perfecto en la parte de atrás y pues bueno espero les haya gustado si te gustó regalame un dedito arriba suscríbete al canal si aún no lo has hecho comparte en tus redes sociales y nos vemos en un próximo video bye